Hola chicos como estan sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos actualmente no tenemos muchas novedades que digamos obviamente en Free Fire Ustedes ya saben que actualmente para nuestra región no han estado saliendo muchas novedades que digamos Pero el día de hoy venimos con un video demasiado épico Porque les voy a estar mostrando novedades que van a estar llegando próximamente a nuestra región Para que ustedes mas o menos lo tengan en cuenta Va a estar viviendo en una tienda misteriosa Va a volver la MP40 evolutiva Y muchas cositas mas vamos a estar viendo en lo que seria este video Primero que todavía antes de empezar el video me gustaría que me apoyaran con su épico like Y compartieran este video con todos sus amigos ya que eso seria de muchisima ayuda para mi Ahora sigo pasando con lo que seria la informacion Como primera novedades vamos a empezar con lo fuerte con la tienda misteriosa que tenemos actualmente Donde nos van a estar dando estos dos trajes Este traje y aca esta demasiado épico Me gusta mucho lo que seria la temática de este traje Y ya tenemos obviamente el paquete del personaje High Que creo que es mas o menos por ahi Actualmente no contamos con diamantes Vamos a mirar por aca rapidamente para que ustedes vean No contamos con diamantes Porque quiero obviamente conseguir un buen descuento en la tienda misteriosa Para que ustedes mas o menos lo tengan por ahi en cuenta Vamos a darle en probar nuestra suerte Y a ver que porcentaje nos toca Y vamos a darle mas o menos por aca A ver si nos toca un buen porcentaje Uy un 87% de descuento Muy buen porcentaje Vamos a entrar a ver con cuanto podemos conseguir la skin Este es el paquete que yo quiero Tenemos que gastar 40 diamantes Y nos van a estar dando aproximadamente Va a estar costando aproximadamente 200 diamantes Para nosotros estar consiguiendo lo que seria esta skin Que esta skin esta muy muy facerita Ahi esta mas o menos para que ustedes vean Y aparte de esto nos van a estar dando mas recompensas Ahi esta mas o menos para que ustedes vean Quiero que tengan en cuenta esta tienda misteriosa chicos Les estoy subiendo este video Para que ustedes mas o menos se informen De que posiblemente esta tienda misteriosa Va a estar llegando tambien proximamente Para nuestra región Para que ustedes lo tengan por ahi en cuenta Vamos a hacer rapidamente chicos Una recarga para que podamos comprar Lo que seria esta skin Que quiero comprarla Por eso no habia hecho la recarga anticipadamente Porque yo sabia que me iba a tocar un porcentaje Demasiado bajito Entonces vamos a hacer la recarga Y no nos demoramos Algunos centímetros mas tarde Mas o menos hicimos la recarga Ya chicos ya saben que con 200 diamantes Podemos estar consiguiendo Lo que seria la skin Entonces vamos a comprar algo barato Este mote esta muy barato A ver vamos a ver si de pronto Nos encontramos con algo mas barato Uh vamos a comprar unas alitas personalizadas Vamos a ver vamos a comprar unas Eh tenemos que comprar 40 diamantes Vamos a comprar asi Creo que asi estaria mas que bien Compramos unas 4 salitas Y vamos a comprar ahora si la skin Chicos esta skin esta muy muy buena Nuevamente les repito chicos Para que ustedes mas o menos Lo tengan por ahi en cuenta Esta demasiado épica Lo que seria esta es que Vamos a comprarla Ahi esta Oh demasiado épica Me gusta la temática No se ustedes que opinan Esperemos próximamente También este llegando para nuestra región Ahí estamos a equiparnosla rápidamente Esta seria mas o menos La tienda misteriosa Y ya obviamente nos actualizan Al paquete de high Pero no quiero el paquete de high Vamos a ver que mas nos va a hacer por aca A ver si de pronto hay mas recompensas épicas O saben mas salas personalizadas No ya esto seria todo Mas o menos esta seria la informacion Chicos obviamente De la tienda misteriosa Comentanme ustedes Acabado que opinan Referentes sobre esto Chicos pasando con lo que seria Mas informacion Tenemos lo que seria Tambien la llegada De la nueva ruleta magica Se ve demasiado Facherita esta skin Ahí esta mas o menos Para que ustedes vean What the fuck Muy muy buena Tenemos la llegada De la ruleta magica Chicos como les estaba diciendo De la mp40 evolutiva Que ustedes ya saben Que obviamente esta Esta muy proxima También es llegar en nuestra región Actualmente chicos Tenemos lo que seria La llegada de la AK47 Dragon fama azul Entonces esto nos da A consideración De que posiblemente También puede estar volviendo A lo que seria Esta mp40 Para que ustedes lo tengan Por ahi en cuenta Y guarden sus diamantes Chicos porque esta muy proxima A llegar lo que seria Esta mp40 Mas o menos Ustedes por ahi Lo van a estar viendo Vamos a intentar Conseguirla No voy a asegurar nada Pero esperamos Si la podemos conseguir Vamos a ver Este No se que eliminar Chicos Vamos a eliminar Estos dos de acá Que por si estos dos Siempre me funcionan A mi Esperamos obviamente Ustedes tengan suerte El dia que llegue a salir Esto tambien Para nuestra región Vamos a darle Confirmar por aca Ahi esta mas o menos Para que ustedes van Y vamos a darle Un girito de 9 diamantes Se imaginan Donde nos salga Con 9 diamantes WTF Estaria demasiado épico A ver A ver Ojo Uy No 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 La gran estafa de Garena Vamos a darle otro girito Y no nos vamos a gastar Muchos diamantes en esto Porque yo se que no Nos la vamos a conseguir A ver Uy Se me va muy cerquita El ultimo giro Este seria el ultimo giro Que vamos a dar A ver Uy Subimos re cerquita De conseguirla Pero bueno Mas o menos Ustedes por ahi Lo van a estar viendo Quería conseguirla Pero no le voy a estar Dando giros Porque no le voy a estar Dando giros Porque en esta región Chicos Llegaron muchos eventos mas Tambien tenemos por aca Lo que serian Los puños de hielo Que estan demasiado épicos Tambien Vamos a eliminar Estos dos tambien A ver Vamos a eliminar Se puede estar diciendo No se que eliminar Vamos a eliminar Estos dos tickets De aca A ver Si tenemos buena suerte Y de pronto nos salen Con 9 diamantes Vamos a darle en eliminar Y a ver que nos toca A ver A ver No Tenemos mala suerte A ver Creo que seleccionamos El que no era Vamos a darle el ultimo girito Vamos a ver Si tengamos buena suerte No Tenemos malas Malisima suerte Tenemos Ahi esta mas o menos Para que ustedes vean sera que le damos El otro giro No estoy 100% seguro Chicos A ver sera que le doy el otro giro Demole el otro giro Por si alguna cosa Vamos a ver por aca Rápidamente No No nos sacamos nada Los puños Tenemos Muy muy Mucha Mucha mala suerte Vamos a ver Vamos a cerrar esto por aca Tenemos una ruleta magica Con la llegada de esta skin Pero esta skin si llego Se puede estar diciendo Por partes Que mas o menos Ustedes por ahi lo van a estar viendo Vamos a estar eliminando Estas dos Y le vamos a dar un giro de 9 A ver que nos toca con esto Vamos a ver rápidamente por aca Vamos a darle un girito de nuevo A ver si nos toca alguna parte De la skin Porque hay muchas skins A ver Uy no nos toco Que mala suerte Tenemos nosotros Whatafuck Chicos Si no estoy mal Esta seria una de las mejores regiones Que ha llegado Obviamente en Free Fire O que hay en Free Fire Para que ustedes mas o menos Lo tengan en cuenta por ahi Porque hay muchas novedades Hay demasiadas cosas Que van a estar llegando La MP40 Los puños Mas o menos esta skin Y tambien tenemos El regreso de una incubadora Pero esta incubadora Va a estar llegando Demasiado rara Que mas o menos Ustedes por ahi lo van a estar viendo Con recompensas Muy muy buenas Como diamantes Ahi esta Y muchas mas cositas por aca Para que ustedes mas o menos Lo tengan en cuenta Recuerden que estos eventos De por si son estafas Pero traen muchas novedades Obviamente en esta región Y tambien tenemos Lo que seria chicos El epico regreso De la skin de Cobra Para que ustedes ya saben Que esta skin es evolutiva O nosotros podemos Estar cambiando de color Mas o menos Ustedes por ahi lo van a estar viendo Por recompensas También muy muy buenas Como los diamantes Esos tokens Y tenemos la skin Obviamente principal Cobra Rubik Que mas o menos Ustedes por ahi lo van a estar viendo Esta skin tambien esta muy proxima A llegar a nuestra región Chicos para las personas Para las personas que me preguntaban Referentes sobre esto Para que ustedes mas o menos Lo tengan por ahi en cuenta Esta skin esta muy proxima A llegar Esta 10 de 10 Lo que seria la skin Ahi esta mas o menos Para que ustedes vean Vamos a ver Será que le damos un girito Y me gusta lo que seria La temática de estos chicos Porque si no la conseguimos Acá en lo que seria Esta torre La podemos estar consiguiendo Como premio secundario Mas o menos Ustedes por ahi la van a estar viendo Si o si ustedes Con diamantes La van a estar sacando Ahi esta mas o menos Para que ustedes vean Actualmente estas serian Las novedades chicos Que proximamente Van a estar llegando Tambien para nuestra región Obviamente lo que si Tenemos 100% confirmado Es la llegada De la mp40 cobra Ya que actualmente Para nuestra región Llegó la ak47 dragón Entonces posiblemente Esta este volviendo Un largo tiempo Pero si va a estar volviendo Para que ustedes mas o menos Lo tengan por ahi en cuenta Tengo 61 diamanticos Vamos a darle por aca Un girito de 5 A ver que nos toca Uno nos da 70 Ah necesitamos mas diamantes Pero vamos a darle Uno de 19 A ver que nos toca Vamos a ver Vamos a ver si nos toca algo épico Uh la gran estafacion Garena Vamos a ver Vamos a darle otro girito A ver que nos toca A ver a ver Uh seguimos cerquita De la skin Ah no nos quiere tocar nada Y vamos a darle El ultimo girito A ver a ver a ver Uy 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 Se imaginan chicos Donde nos toquen Esos diamanticos Usaría demasiado épico Que nos tocaran Esos diamanticos Estarían muy muy buenos Para nosotros Poder seguir girando Mas o menos Ustedes por ahi van a estar viendo Tenemos por aca otro girito Vamos a ver Esperemos si nos toque Vamos a ver Vamos a ver Esperemos si nos toque Al menos algo épico Nada no nos toco nada épico Garena Free Fire En esta región También es estafa Pero bueno Trae muchos eventos épicos Aunque nosotros Tenemos que gastar diamantes De todas maneras Los eventos están 10 de 10 Comentenme ustedes Acabado que opinan Referentes sobre esto Un pequeño video cortico Chicos Diferente a lo habitual Trayéndoles novedades Obviamente El día de hoy Venimos con novedades Pero que van a estar Llegando en un largo tiempo Para nuestra región Podemos conseguir Lo que seria esta skin Que era lo mas importante Y la que yo queria conseguir Es la tienda misteriosa Que esta demasiado épica Ahí esta mas o menos Para que ustedes vean Comentenme ustedes Acabado que opinan Referentes sobre esto Y pinada chidos Un pequeño video cortico Espero que este video Les haya gustado Ya saben que si les gusto Apoyar el video Con su épico like Compartir el video Con todos sus amigos Suscribirse en el canal Si son nuevos Activando la campanita Activando la campanita Para que no se pierdan De todas las novedades Que les voy a estar Trayendo próximamente Free Fire Subtítulos en el canal Subtítulos en el canal Subtítulos en el canal